Gran jornada de hockey en el centro vecinal San Miguel, donde se jugó el clásico de Arroyito. Las locales tuvieron una jornada casi perfecta. Ganaron en todas las categorías, salvo el empate en reserva. Con goles de Alma Gamboji y Meliano Nareto, fue victoria de las chicas del San Miguel por 2 a 0. En primera división, lo que habíamos dicho, 1 a 1, terminó el partido de reserva o de intermedia. Fernando Toledo marcó para el San. En categoría sub-12, el equipo local se impuso por 2 a 0. Mara Arreano y Luz Costa Maña marcaron los goles del equipo local. 10 a 0 ganó el San Miguel en categoría sub-14, con goles de Valentina Bocó, Costanza Puerta, que marcaron en 3 oportunidades. Mía Jallo en 2 oportunidades y Mara Arreano, al igual que Ailén Varela. En sub-16, fue victoria por 4 a 1, con goles de Renata Segovia en 2 oportunidades. Ailén Varela y Ludmila Pavón. Gran jornada, buenos triunfos en el clásico para el San Miguel ante el Cultural.